de la farmacéutica Pfizer, la vacuna contra el coronavirus que desarrollaba es eficaz en más del 90% y evita que las personas contraigan COVID-19. Y justo para hablar de este tema, le agradezco al excomisionado para la influenza, el doctor Alejandro Macías, que esté en este momento con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buena mañana, otra vez en los escaparates, las vacunas, pero todavía tenemos mucho que madurar en ese sentido, doctor. Sí, esta vacuna, buenos días, es sin duda una buena noticia, claro, hay que confirmar los datos definitivos, pero es una buena noticia porque nos reportan que puede haber una vacuna con una eficacia muy alta, no se esperaba que pudiéramos tener eficacias tan altas en el caso del coronavirus, así que pues es una buena noticia, aunque hay que esperar los datos definitivos y hay que decir que las vacunas no nos van a resolver el problema que tenemos en este momento. En este momento todavía es cubrebocas, sana distancia, evitar espacios atiborrados, ventilar los espacios cerrados, eso sigue siendo en el momento todo lo que resta este año y seguramente hasta el año que entra, porque la vacuna es una esperanza, pero a un plazo mediato, no inmediato. Doctor, ¿por qué la vacuna de este tipo que requiere de temperaturas muy bajas no está diseñada para países de tercer mundo o para países con las condiciones de distribución de México? Sí, no, de hecho no está diseñada para ningún país en este momento, porque realmente ningún país tiene una red de frío que le permita hacer transportes a menos 70 grados de cantidades grandes de vacunas. Entonces, aquí el problema es que algunos países que seguramente lo van a poder hacer con relativa facilidad, como los países desarrollados, a nosotros en desarrollo nos va a costar mucho más trabajo. Seguramente se tendrá que hacer un trabajo de la propia empresa, del propio Pfizer, que además de ofrecer la vacuna puedan ofrecer la red de frío. Entonces, estará por verse, pero en efecto, de entrada no es una vacuna de una distribución sencilla. ¿Qué opina de la vacuna rusa, que también dice tener una efectividad del 90%? A diferencia, bueno, parece ser que solo sería una dosis y no dos como la de Pfizer. Sí, mira, bueno, el problema está en que a la vacuna de Rusia se le ha levantado la ceja, porque un poco que rebasaron por la derecha, en el sentido de que cuando habían hecho apenas los estudios de fase 1 y fase 2, ya se habían aplicado dosis a militares y se habían adelantado un poco en eso. Entonces, sí hay que decir que desde luego puede ser una buena vacuna, sin duda, pero también necesitamos estar seguros y ver bien esos datos de los estudios de fase 3. Doctor, muchas personas piensan que una vez que salga la vacuna, automáticamente la va a poder conseguir en farmacias, pero no, es un proceso que todavía falta, es complicado y además está el tema de la distribución. Así es, y no es una vacuna que vayamos a poder comprar de la noche a la mañana. Particularmente la vacuna de Pfizer, que es la que se acaba de recordar con una alta eficacia, habrá que esperar hasta que exista una red de frío, porque la red de frío tiene que salir desde el fabricante, al aeropuerto donde llegue y luego todos los puntos de distribución. No, no va a ser sencillo. Doctor, hace poco tuiteaba sobre un tratamiento en spray para la nariz que estaba dando resultados buenos. ¿Cómo vamos en esta materia? Ya no de vacunas, sino de tratamientos. Hay otras cosas, hay anticuerpos, monoclonales, hay este tipo, este spray, pero apenas se ha estudiado en animales, en purones. Entonces, es un spray que pones como un lavado nasal y ese lavado nasal lleva una proteína muy parecida a la proteína del virus y entonces tienes, digamos, que al sistema local de superficie de las mucosas activo contra el virus en todo momento. Cuando entra el virus no puede entrar porque en ese momento está esa otra proteína que lo inhibe, digamos, porque se parece a su propia proteína. Es una curiosidad ahora, mientras no tengamos estudios en humanos, pero desde luego que sería algo muy interesante porque se puede fabricar con mucha facilidad y podrías distribuir gotas nasales a todo mundo mientras tuvieras una vacuna. Es algo interesante. Y finalmente, doctor, tenemos de qué preocuparnos con este intercambio que ya está teniendo el COVID con algunos animales. Mira, se ha descrito en perros, en gatos, pero ahora particularmente en los bisones, en el Minc, que de hecho va a llevar al sacrificio de millones de bisones en Dinamarca, pero está también ya infectándose bisones en otros lugares como en España, en los propios Estados Unidos, creo también en Rusia, de eso no estoy seguro. El caso es que en otros países ya se está viendo el paso de los humanos a los bisones y luego el virus mutado en los bisones regresando al ser humano. Y es preocupante porque esas mutaciones pudieran hacer que el virus se tornara o más agresivo o se tornara diferente y entonces ya no le pudiera hacer efecto la vacuna. Entonces, sí es algo preocupante, aunque hasta ahorita no se sabe cuáles son las implicaciones que pueda tener eso en el futuro. El caso es que van a empezar el sacrificio de los hurones. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, pues el panorama todavía nos deja ver que es una carrera de largo tiempo y como dice, hay que estar consciente de que las precauciones que ya conocemos todos son las que nos van a dar mejor respuesta en este momento. Así es, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Gracias.